El Pentágono frena los impulsos de Donald Trump. Ha sido el secretario de Defensa, Jean Mattis, el que ha sostenido ante el Congreso que la respuesta al supuesto ataque químico de Duma, que solo niegan Moscú y Damasco, puede tener consecuencias imprevisibles. El general ha asegurado que todavía no se ha tomado ninguna decisión. Hay una preocupación táctica, que es la gente inocente. No queremos sumar muertes civiles y hacemos todo lo humanamente posible para evitarlo. Estamos intentando frenar el asesinato de inocentes. A nivel estratégico nos planteamos qué hacer para evitar una escalada fuera de control. El director de la CIA, Mike Pompeo, y la secretaria de prensa de la Casa Blanca también han hecho un llamamiento a la calma. Tenemos un número de opciones y todas están sobre la mesa. Todavía no se han tomado decisiones finales en ese frente. Donald Trump también ha reculado tras la amenaza del lanzamiento de misiles. Las opciones en Siria, además, están siendo también discutidas entre Estados Unidos, Reino Unido y Francia, los tres países que acordaron una respuesta internacional. Alemania, por su parte, ha descartado participar en una posible intervención militar.